Cuando cruzas esa puerta y reconoces esa luz Algo que nos hace estar cerca, lo que pasa en la habitación Que te hace perder la cabeza y te lleva a un sitio mejor Y no importa lo que hay fuera, es lo que te enloqueció Te sienta como el verano, ha sido como un regalo Ah, se está esperando, ya estás preparado Y la música sonó Cantamos mil veces la misma canción No importa lo que hay fuera, no importa lo que hay fuera, no importa lo que hay fuera Que te quites sin las penas y te lleva a un sitio mejor Siempre soñes con hojeras, se te olvida el reloj Te sienta como el verano, ha sido como un regalo Ah, se está esperando, ya estás preparado No importa lo que hay fuera, no importa lo que hay fuera, no importa lo que hay fuera Y la música sonó Cantamos mil veces la misma canción Fue como una expansión No importa lo que hay fuera, 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 no importa lo que ¡Suscríbete al canal!